Triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. ¿Vale? Es casi equilátero. Entonces, ¿qué hago? Imaginaros que me dan el lado. Y el lado mide... 5. 5 no me gusta. Tampoco. 8 me gusta. Si el triángulo es equilátero, los tres lados miden 8. Y me piden el área, claro. Si no, no... Para calcular el área necesito la altura. Entonces, digo yo. Tiro de aquí para abajo. Y me lo dividen en 2. Y este cachito mide 4. Así que me queda, si cojo la parte derecha o si cojo la parte izquierda, da igual. Me queda un triángulo rectángulo, tosulo, donde sé esto, que es la hipotenusa, que mide 8. Y sé esto, que es un cateto, que mide 4. Y quiero calcular la altura, a la que voy a llamar h. Según Pitágoras, esto es hipotenusa, esto es cateto 1, y esto es cateto 2. Entonces, como yo recuerdo, la fórmula, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa se que mide 8. 8 al cuadrado tiene que ser igual al cateto 1, h al cuadrado, más el cateto 2, 4 al cuadrado. De donde resulta que 64 es igual a h al cuadrado, más el cateto 2, 16 pasa restando. 64 menos 16 es 48. Y h es la raíz de 48. Mi objetivo, Lorena, es repasar las ecuaciones con esto. Y da 6,93. Y ya, una vez que es la altura, el área es igual a base, que es 8, por altura, que es 6,93, partido 2. Y eso da 27,71 centímetros cuadrados. Esta es la primera parte.